Hola que tal, bienvenidos a esta segunda mitad de Escuchando de Película, la versión radial de nuestro programa de tele sobre cine. Mi nombre es Algorosito y todas las semanas te traemos el cine a tu casa para que salga sábana. Antes de pasar al comentario del Capitán América 2, les recuerdo que si van a nuestro grupo de Facebook, facebook.com.algorosito.tv van a poder participar de 5 sorteos, porque esta como todas las semanas tenemos entradas para el cine, pudiéndote ganar una de 2 dobles para ver Dallas Buyers Club, una de 2 dobles para ver 12 años de clavitud y una de 2 dobles para ver Frozen en 3D, toda gentileza de la gente de RBS Disney. Y junto a eso, como es costumbre, tenemos el clásico sorteo del vale de compra de 500 pesos en Julio Selman y la nueva adición del vale de 1000 pesos, los dos a la vez, y esto se da todas las semanas para llevarte lo que quieras en cualquiera de sus 6 locaciones de Montevideo de Punta del Este, donde por unos pocos días más van a seguir con su 2x1 y ya casi que empezaron con los preparativos de lanzamiento de su temporada otoño-invierno, además de que como todo el año cuentan con su servicio de alquilar de trajes, ya que es smoking para novios y padrinos, lo que no solo te va a dejar luciendo como un príncipe en un día tan importante como este, sino que también te va a ahorrar un montón de plata en una ocasión donde seguramente ya estás invirtiendo más de lo que debes. Y para llevarte cualquiera de estos premios, tenés que ir a facebook.com de AvanalGorositoTV y nombrar a alguno de tus amigos en los comentarios de las fotos. Y ya que estás ahí, no te olvides de darle un me gusta al grupo, así estás enterado de cuándo empiezan nuestros próximos sorteos, porque si no te ganás algo esta semana, siempre hay revancha de la que viene. Y recuerden que para ver la lista completa de todas las radios y canales de televisión que nos retransmiten en forma semanal, siempre pueden ir a nuestra página, www.gorosito.tv, donde van a encontrar eso y todo lo referente a este programa. La sobremesa sobre cine. Bienvenidos a la sobremesa en una semana en donde vamos a hablar del Capitán América con el general de este programa, el señor Jorge Gatti. ¿Cómo le va? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Solo coronel, a mí me dijeron que la miseria, la miseria era general. Yo soy coronel. ¿Y cómo anda usted, almirante? Todo bien. ¿Qué te pareció esta película? Yo hace prácticamente un año que estoy sintiendo de ella, estamos hablando de ella en el programa, pero hasta hace como tres semanas no tenía tantas ganas de verla. Porque... Yo tenía ganas y hay un universo Marvel que cambia después de esta película. Así que eso ya es un mérito. Y además me sorprendió la acción. No me defraudó y después tendremos puntos de vista, Al y yo estaremos variando, buscándole un poco ahí qué nos gustó más, qué nos gustó menos. Capaz que tenemos... Estaremos variando, buscándole un poco ahí qué nos gustó más, qué nos gustó menos. Capaz que tenemos distintos grados de apreciación de la película, pero en general me gustó. Yo, como decía, yo cuando leí el guión, el cómic original, no me había entusiasmado tanto porque el cómic no es tan bueno. O sea, es lindo, pero no bueno. Y no creía que pudieran hacer una buena película con esto. Pero hace como tres semanas, entre otras cosas, Néstor vio la película. Fue una de las primeras personas en el mundo que la vio. Nos la súper recomendó. Todo el mundo que la terminó viendo también estaba encantado y hace tres semanas que me estaba muriendo por verla. Y creo que eso me terminó jugando en contra. Ah, te condicionó. Está Black Widow en parte de la película. Ya con eso, digo, tiene un plus. Tiene un plus. Esta semana también volvimos por segunda vez al Hotel Cottage, que como ven, nos están tratando de maravilla. De maravilla, realmente. Con delicias como las que pasamos a ver ahora. Esta semana, el restaurante Rambla del Hotel Cottage nos invita a degustar ojo de bife braseado en su jugo, acompañado de papas y cebollas asadas y muslo de pollo asado en crema de tandoori con calabazas y tomate. Les recordamos que el Hotel Cottage está ubicado en Miraflores, 1360, en frente de la Rambla, a media cuadrita de donde termina Avenida Bolivia. Y la verdad que es un lugar espectacular. No solamente el hotel, sino que donde estamos ahora es el hotel, el restaurante Rambla, que vendría a ser el... está adentro acá también del hotel. Está lindísimo. Si se vienen a pasar por acá, pueden aprovechar para almorzar, cenar, desayunar todo acá. Y la verdad que es una meta espectacular. Sí, sí. Hoy además el hotel con muchos eventos, así que también para eventos, reuniones, en fin. Lo hemos visto en pleno movimiento y, bueno, nos han tratado muy bien. Págate. Y si se quieren enterar de cómo pueden hacer para venirse por acá en el caso de que estén de vacaciones, quieran maní con la señora o, como dice él, si necesiten hacer un evento, realmente en un lugar privilegiado de la ciudad, tienen que ir a hotelcottage .com.uy y cotages c-o-t-t-a-g-e .com.uy, en donde siempre lo van a tratar de maravilla, además de también tener estas delicias en el restaurante Rambla. Antes de que nos cuenten de qué se trata la película, quiero hacer una advertencia, porque he tenido miles de comentarios de gente que todavía no vio la película, pero ha sentido cosas que pasan acá y quiero anunciar que este comentario, vamos a tratar de hacerlo sin spoilers. La semana que viene, vamos a hacer uno con spoilers, con Pochoclo en 3D, que es nuestro experto de cómic, que nos va a poder iluminar mucho más con eso. Así que les damos una semana más para que puedan ver la película y ahí se enteren de lo que tal vez no quieran enterarse antes de verla, pero vamos a tratar de no hablar de eso. Así que ya saben dónde encontrar esa información. ¿Y qué es lo que no tenemos que decir? Porque yo tengo unas ganas de contar algunas cosas, porque si no me parece que en la crítica algo se nos va a colar igual. Está bueno, vamos a tratar de verlo. Vamos a tratar de ser medios. Fuimos bastante medios la vez pasada, contamos sin contar mucho en la película anterior. Creo que con Capitán América algunas cosas hay que ir anticipando. Claro, bueno, pero acá hay un gran cambio, acá hay una gran sorpresa. Eso no vamos a decir que, no, 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 eso no porque si no pierde la gracia. No, 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 evidentemente. Bueno, les cuento un poco la película. Es el regreso del Capitán América. El Capitán América está en Washington, está en una etapa en donde sigue siendo activo, es decir, está cumpliendo misiones. La película no nos lo muestra, nos lo muestra en una de sus misiones, pero queda claro que ha tenido varias misiones con Black Widow. Ha formado equipo y dentro de ella es con Black Widow con la que se le ve, ya tiene afinidad en las misiones porque ya le habla de, te quiero presentar a tal chica, te quiero presentar a otra, y esa cotidianidad en la charla a grandes trazos nos marca que han tenido continuidad en ese trato. Pero la película no se trata solamente de acciones aisladas del Capitán América. Tiene una trama muy profunda, central, que es un poco lo que, les decía Al, no les vamos a contar. El universo Marvel, ustedes saben que está totalmente interconectados, incluso con seriales que son los agentes de S.H.I.E.L.D., que además también ha ido cambiando en los últimos capítulos. Es una serie que empezó en televisión bastante floja que ha ido subiendo de nivel, preparando todos estos cambios. Todo esto se viene preparando para, obviamente, los Avengers 2, los Vencadores 2. Que seguramente va a tener también una tercera parte de Capitán América, porque ya está con fecha y todo. Que también la tendrá Thor en su tercera parte. De Iron Man, yo no he escuchado novedades, creo que... Yo creo que el gran problema que tiene si es... ...que agarre para hacer una cuarta parte. Pero el universo este que ha generado Marvel de interconectar con las limitantes que tiene, porque algunos superhéroes que la gente se pregunta por qué no está el hombre del año, porque es un tema de que no los tiene Marvel. O sea, los han vendido, los X-Men están por fuera, en fin, esos son algunos limitantes. Genera cambios, cambios profundos en la trama. Es decir, cuando vayan a contar la historia de los Vengadores 2, realmente hay cosas que se van a notar. Si uno no ve esta película, seguramente los Vengadores 2 van a tener la habilidad suficiente de rápidamente contarte qué pasó. Porque el objetivo es que cada una de estas películas sea... O sea, creo que el gran cambio va a estar en la serie de televisión. Ahí sin duda. Sí. No, ahí sin duda, sin duda. Yo la veo en familia esa serie, empecé ya a notar cambios, pero van a haber cambios dramáticos. Si quiere estar a tiempo con el Capitán América, cambios en serie. Es más, vos pensás que estos cambios son permanentes, digo, no es que van a hacer otra explicación y de todas formas van a volver, digo, es tan definitivo. Yo creo que hasta los Vengadores sí. Y bueno, se habla de Ultron, ¿no? Para los Vengadores 2. O sea, es un personaje muy fuerte, es ese robot casi imprensible, que requiere seguramente, y vos sos más experto que yo en cómics, que requiere además nuevos Vengadores que se sumen, porque si no el que crea Ultron... Sí, no, o sea, hay algunos Vengadores, hay algunos malos que se suman. Se van a tener que sumar seguramente a la ficción, pero más allá de sumar más malos, sumar, obviamente el gran malo va a ser Ultron, pero sumarle además a algún aliado a Ultron y sumar más aliados a los Vengadores, va a haber que recomponer parte de la historia. Pero igual no es lo central de esta película, es lo central en la trama del universo Marvel. ¿Pero qué es lo central de esto? Bueno, yo la definiría casi como una película de un thriller entre lo de espionaje y político. ¿Por qué hay mucha trama política? Hay mucho mensaje político. El mensaje se puede dar, el político lo podemos contar incluso. ¿Cuál es el mensaje? Es muy parecido a lo que vivió exactamente Estados Unidos con las Torres Gemelas. Es decir, cuando ocurren actos terroristas muy fuertes, ¿qué hacemos la humanidad? Generalmente damos carta libre para que se controle a los terroristas. Y esas libertades que le damos a los gobernantes restringen nuestras libertades. Es decir, permitimos que hagan cosas que cuando nos sentimos seguros no permitimos. Detener gente sin demasiado cuestionamiento, tener prisiones en las que no se cura la gente. Es decir, ¿el universo Marvel se mete en la realidad o la realidad en la fantasía? Bueno, tampoco es una película política. Bueno, Marvel lo está haciendo hace décadas. O sea, por ejemplo, toda la serie Civil War se trató de esto. Que el Capitán América se iba contra el gobierno, paradójicamente. Acá se iba contra Jill, no contra el gobierno específicamente. Y como que Iron Man trataba de defenderse y se armó todo un lío con todos los personajes de Marvel. Acá hay algo de eso porque cambia mucho la historia del cómic. En el cómic hay un millonario que tiene el Terrace, que es el cubo cósmico. Claro. El cual estaba poseído por Red Scott. Que acá no aparece del todo y eso no va a contar nada. Pero como que toman parte de una historia o el espíritu de una historia basado sobre todo en el personaje de esta. Que esto para lo que sirve es para presentar el Winter Soldier. Que a mí es un personaje que me gustó. Pero llegará por ejemplo a lo que es el día de hoy Loki. Que a mí personalmente me cae bien, pero no me parece un gran malo. ¿Loki no te parece un gran malo? No. A mí me parece un gran comediante. Claro, digo, me cae bien. Pero no es un gran malo. Y espero en la tercera parte de Thor el remate definitivo de Loki. Es decir, es un personaje que ha ido creciendo. Ajá. Y creo que lo han ido preparando para que sea... Porque fue el protagonista de los Vengadores. Es decir, es el gran malo de los Vengadores. Sí, sí, sí. Más allá de las fuerzas alienígenas que lo respaldan y que la gran pelea no la dan solo con Loki, la dan las fuerzas alienígenas. Los Vengadores la vio casi todo el mundo. Creo que Loki lo han ido preparando. De todos modos, en esta película de Capitán América, a mí hay cosas que me gustan. Ajá. Primero. ¿Cómo van transcurriendo los cambios a la interna de las grandes cosas? ¿Qué pasa con uno que se cae una cosa? ¿Qué pasa con los protagonistas que también van modificándose en sus personajes? Me gustó mucho. Porque la Viuda Negra o Black Widow, como le quieran decir, va modificándose mucho. Ajá. Se lo ve al Capitán América también, muy modificado en lo que es estructura. A Nick Fury también. Ajá. Y a la propia estructura de Sidney Calder. Vamos a recontar eso. Pero, ¿qué me gustó? Que arranca en una manera demoledora. La primera escena en el barco es una escena de acción demoledora. Está estupendamente bien filmada. Ajá. De todos los ángulos bien. Me gusta esa carrera desenfrenada de Capitán América noqueando rivales. Sí. A mí lo que me sigue molestando y cada vez me molesta más es lo mágico de ese escudo. O sea, cada vez tiene menos sentido porque no podés tirarlo y una vez que rebote, otra vez que se clave, otra vez que le podés pegar a alguien y se pare y le podés pegar. Va... O sea, yo... Pero después de que son del cómic, sabés que es la esencia del cómic. Es la esencia del cómic, pero, o sea, esto supuestamente está más basado en la realidad. O sea, esto es algo que... Es más, o sea, hay varias cosas que no tienen explicación. El hecho de Capitán América, por más que sea Capitán América, que se tire de un avión. Sin paracaídas. Sin paracaídas. Si no le pase nada, por más que caiga en el agua. Y después tiene otra caída que caiga en el piso. Y tampoco le pasa nada. Bueno. Hay otras explicaciones como, por ejemplo... Es un supersoldado. ¿Cuál es el límite de ese supersoldado? Bueno. Lo han llevado más allá del límite. Sí. Es como Hulk. Hulk no tenía tanta fuerza cuando yo era chico. Cuando yo veía la serie de Luferriño, Hulk no era el Hulk de ahora. No, no, no. Hulk es casi un Superman hoy en día. Claro, pero el Hulk de estas películas es el Hulk de los cómics. Con Luferriño no podían hacer eso porque Luferriño era un tipo pintado de verde. Por las limitaciones, me imagino. Me imagino. Pero te digo que también posicionaron a este personaje en ese Hulk. Cuanto más me enojo, más fuerza tengo, ¿cuál es el límite? No tiene límite. No tiene límite. El Capitán América le han subido el límite. Está mucho más fuerte que lo que originalmente era la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, está bien. Yo acepto esa resla de juego. En el relato que me hacen las acepto. Las acepto. Sí. También Black Widow, seamos sinceros, es una fenógena. Es una fenómena. Más allá, porque ella sí que es una mujer normal entrenada. Ajá. Ningún poder extra. O sea, lo que tiene extra son estos cosas que se ponen en las muñecas que acá prácticamente no lo usan. Sí, lo de la corriente. Sí, pero hace muchas cosas más en el cómic acá no. Claro, pero me refiero a que eso es armamento. Un manejador bien menos. Una super espía. Exactamente. Bueno, la película empieza con la acción demoledora. De acción. Yo pensé que ahí iba a estar difícil superarla. Sin embargo, en distintos tramos de la película, cuando vuelven a la acción lo hacen muy bien. Claro, el gran problema para mí son los momentos que no están en la acción. O sea, hay muchos momentos en donde... Yo creo que esto se puede comparar a The Avengers porque tiene tres elementos importantes. La acción, que está muy buena. El hecho de que hay una camaradería entre los personajes y eso está cimentado en los diálogos entre ellos. Y la historia que está buena, pero creo que acá como que se dan cuenta que lo más importante que tienen, o el elemento más fuerte para ellos, son estas conversaciones de camaradería. Y se pasan teniendo conversaciones, el Capitán América y la Viuda Negra, que son muy pero muy buenas. Pero se extienden demasiado. Creo que tendrán que haber aplicado la regla. Si algo es bueno, hay que hacerlo corto o eso es bueno. Creo que acá se les va la mano. O traigan a Robert Downey Jr. También. Ese es el otro factor. Como comediante a Robert Downey Jr. y Iron Man a mí me convence más que... Claro, pero podrían ir así y como que lo tratan de mantener. O sea, está alto pero por mucho tiempo y eventualmente como que la enlentece. Yo creo que es una película que se la puede sacar 15 o 20 minutos y subiría mucho. Es probable. Pero también está... Es una película que tiene acción. No me llegué a aburrir en ningún momento. O llegaste. Yo llegué a abastecer una vez. ¿Sí? Hay momentos... Te reconozco los baches, sí, que obviamente son perlados. O sea, la acción. Porque tampoco te pueden tener todo el tiempo allá arriba. Son películas muy largas. Estas ya no son películas. Ese es el problema, que es muy largo. No son películas de 90 minutos. No, yo te entiendo. Quizás con una edición distinta, cuando veíamos películas de 90 minutos, está todo bien. Claro. Desacaban. Ahora que las películas, debe ser un tema comercial, porque esto ya está probado más que probado. Hablando de cosas comerciales. Yo me había quejado de que con Superman habían puesto demasiadas publicidades. Pero acá, cada cosa tiene publicidad. La ropa tiene la marca. Las cosas que están tomando. El chicle que ponen en la máquina. Los autos. Absolutamente todo. Pero ya se les fue la marca. Y no entiendo cómo... Esta película todavía no la vio nadie. Pero cuando salgan, yo estoy seguro que la van a criticar. Sí. Para mí, un fenómeno sigue siendo Stanley. Lo espero en cada película. Cada día está mejor. Yo no sé si es veterano como hace. 91 años. Y sigue tan campante. La verdad que un fenómeno está. Lee, búsquenlo en la película. Es uno que dice que lo van a despedir. Decimos eso para que lo ubiquen porque no lo conocen. Pero es el veterano que aparece en todas las películas. En general, la película cumple con el desempeño de las últimas de Marvel. No ha bajado el listón. Es decir, cuando Marvel hace películas como Iron Man. Después hace el reto de Thor. Y hace Capitán América. Y los Vengadores. Está difícil mantener el nivel. A veces lo baja un poquito. A mí con Thor me pareció que lo había bajado un poquito. Mucho. Para mí fue el... Claro. Es más, Thor para mí sigue siendo una película de fantasía y aventura. Esto es algo de espías. Espías al estilo espía y aventura. Esto es algo de espías. Espías al estilo 70. Iron Man 3 es más tipo espías. Pero Tom Clancy. Y creo que la única que es superhéroes, superhéroes, ha sido The Avengers. Iron Man no también. Que tenía mucho de comedia también. Sí. Sí, tenía mucho de comedia. ¿Y Iron Man 3 no te pareció este de superhéroes? Es que él casi no está en el traje. Sí. Está bien. Tienes razón. Tiene un final muy bueno y tiene mucho rato que es el drama de Tony Stark. Incluso... Es verdad. Comentamos cuando hicimos el comentario. Tienes razón. Bueno, una buena película. Creo que hay que ir a buscar entretenimiento. Que eso es lo otro que a veces nosotros nos entusiasmamos y las empezamos a comentar como si estuviéramos viendo una película que nos va a cambiar la vida. No. Le va a cambiar la vida... Sí, al universo cinemático. Ahí va. Al del cómic. O sea, en las grandes reuniones de cómics seguramente esta película se va a dar lugar como si fuera lo más importante en el mundo. Pero la mayoría de los que nos ven se divierten con el cómic. Y ven en el cómic una manera de estar junto a los hijos, adolescentes. Y estamos hablando de gente que ya está en edad de 30 y pico, 40 para arriba. Una película que se disfruta porque tiene acción. Si tiene entre 20 y pico de años y 30 y pico la va a disfrutar porque evidentemente tiene acción. Y si es más joven, si es chico, bueno tiene lo bueno de tener mucha acción, mucha pelea, pero no... Y hay muchas cosas que le va a tener que comprar al hijo también. Después de que vea esto hay que empeñar la casa. El merchandising que bien que funciona. Y cómo vamos a vender muñequitos. Y cómo vamos a vender escudos. Y después bueno, lo de siempre. En Uruguay hay que tener en cuenta que cuando llega a Capitán América hay un sector que ya no le gusta por lo político. Es el héroe más norteamericano. Pero en realidad es bastante contestatario con Estados Unidos. Hay una leve crítica, a pesar de que siempre está ensalzando obviamente el sistema norteamericano. No, yo creo que está ensalzando el ideal norteamericano. Porque es un ideal, no es la práctica. La práctica es lo que están haciendo los malos. Claro, exactamente. El ideal es lo que busca él y creo que ahí también hay un problema. Digo, va a estar Nick Fury y dice, sí, esto es lo que hay que hacer. Claro. O sea, para que pasen cosas buenas hay que hacer esto malo. Y es lógico. O sea, yo no lo critico. Digo, Estados Unidos yo vi en mucho tiempo que me sigue pareciendo el mejor país del mundo. Digo, Uruguay también es lindo. Pero... Por lo menos estamos segundos. Al dice que estamos segundos. Pero, o sea, creo que él se va a ese ideal. Y teniendo ese ideal me parece que las cosas no funcionan. Hay un cierto nivel, como lo decía, hay un cierto nivel de crítica, pero obviamente hay un cierto nivel de crítica en el contexto de una película que es de acción, entretenimiento y de superhéroes. No busquen más que eso, aunque en realidad si uno los escucha atentamente, hay frases de los... A mayor poder, mayor responsabilidad, la del hombre arañado, es una frase muy inteligente. Y la del hombre, la de Capitán América en este caso, diciendo que lo que están proponiendo no es libertad, sino miedo, también es una frase inteligente. Y que en realidad no pasó hace tanto. Es decir, en Estados Unidos, pos Torre Gemela, es verdad que el miedo posibilitó hacer cosas que normalmente no se hacían. Y en un contexto que otras películas lo hemos visto, desde que fueron como capturaban a los pseudo delincuentes y como les extraían supuesta información que tenían o no, pasándose por arriba muchos criterios que en realidad la humanidad no debería permitirse pasar por arriba. Es decir, con frases en el cómic también pataditas a la realidad, sin la profundidad de otro tipo de película. Bueno, yo voy a hacer más alto que alto en el montaje, porque me imagino que lo voy a dar menos. Yo le voy a dar un 8 y algo más. Así te lo digo, 8 y algo más. Yo la disfruté de la película. Ajá. ¿Vos? Bueno, yo creo que... Yo venía con las expectativas muy altas y creo que eso fue lo que me mató. Definitivamente es una película que se vería muy beneficiada con 15 minutos menos. Yo le daría hasta 2 puntos más si tuviera 15 minutos menos. A la vez de que, o sea, hay cosas que marca un antes y un después, pero no lo hace... O sea, esto puede ser cambiado. O sea, si en la próxima película esto realmente no pasó o no pasara o el cambio no es tan grande, hay una forma de explicarlo. No sé cómo lo van a hacer y no sé qué es lo que va a pasar. Yo creo que lo van a mantener el cambio. Y lo van a reforzar en la serie. Me parece que el cambio es ya serio. Es que... Bueno, no voy a decir qué es lo que pasará con la serie, pero la serie hay que cancelarla. O sea... Sí, o mutarla. Porque ellos te muestran también una mutación de... Bueno, eso lo hablamos de la semana que viene con Pochaco, pero mi puntaje para esta va a ser un 6. Sí. Recuerden que, como todas las películas de Marvel, tienen dos cositas más para ver después que termina la película. Una enseguidita que termina la película, con algunos créditos enseguida de una continuación. Y si se quedan hasta el final, final, final de los créditos, van a ver 10 segunditos más. ¿Aporta? ¿No aporta? Bueno, si no tiene apuro, todo aporta. Si no... En el próximo programa lo cuenta Al. Y no lo ven. Che, nos vamos de acá, del Hotel Cottage, que como siempre les recordamos que están dedicados en Miraflores, 1360, enfrente de la Rambla, a media cuadrita de donde termina Avenida Bolivia. Y en caso de que quieran saber todos sus servicios y especialidades, tienen que ir a hotelcottage.com.uy, donde se van a enterar las diferentes ofertas que tienen, las noches románticas, los festivales que hacen gastronómicos y también todas las cosas que se van a encontrar acá en el hotel, en el restaurante Trump. Así llegamos al final, será hasta la semana que viene, a esta misma hora, por esta misma radio, alguna de las otras o nuestra versión televisiva. Si encontraste este programa empezado, te perdiste parte del mismo o lo querés volver a escuchar, siempre podés hacerlo en nuestro canal de YouTube, youtube.com-gorocito-tv, donde no solo vas a poder encontrar la grabación del programa para verlo en línea en su versión televisiva, o si no, siempre podés ir a nuestra página www.gorocito.tv, donde no solo vas a poder encontrar la versión radial, tanto para escucharla en línea y también bajarla en MP3 y llevarnos a donde quieras, además de toda la información extra de las cosas que les cuento en cada programa entre los links de la semana. Y como hicimos al final del primer bloque, ahora también los dejo con música de Raúl Midón, un cantautor que no es conocido para la mayoría, pero el que realmente considera un genio, además de que una pena el hecho de que no se sepa más de él. Así que acá tienen a Raúl Midón cantando Pics on Body Up. Hasta acá la noticia de la semana, será hasta dentro de 7 días, que Dios me los bendiga y ya no podés decir que no sabías. Raúl Midón Raúl Midón Raúl Midón Raúl Midón Raúl Midón Raúl Midón Raúl Midón